Bueno, quiero agradecerle a los papas que se han llegado para compartir esto en una fiesta. Es la primera vez que en el club nos juntamos dos disciplinas, el básquet y el fútbol, tanto fue sin bandido mayor, para presentar la nueva indumentaria con la que van a participar los chicos. Lo único que me queda para decir es gracias por acompañarme y agradecer a todas las empresas que nos acompañen de mi vida. Gracias a todos. Hola, buenas noches. En nombre de la subcomisión de básquet, lo mismo que Chavo, agradecerle la presencia a todos. Y básicamente quiero instar a los papás que acompañen a sus hijos, que sus hijos se los van a agradecer de siempre. Es muy lindo para ellos sentir que los van a ver a los partidos, sentir que los felicitan por más que jueguen bien, que jueguen mal. Los hacen sentir muy bien. Apóyenlos. Apóyenlos porque no les gusta estar solo, no les gusta que los lleven un amigo, un tío a la cancha, les gusta que vayan, los padres, los parientes, los amigos. Así que, nada, agradecerles nuevamente la presencia y espero disfruten de esta noche del conjunto y de todo lo que viene después. Una noche. Un grupo determina su éxito. Puede que cree que es el mayor grupo de esfuerzos individuales del mundo. Pero si no juegan juntos, el club no va a valer ni 10 centavos. Baby Ruth. Invitamos entonces a las chicas que presentan las camisetas de básquet de la categoría primera y sub-19. Auspiciante de la categoría primera, Rosetti Deportes. Un agradecimiento especial de la gente de Rosetti Deportes, que son el esponso oficial. Ellos son entonces, fútbol mayor. Auspiciante a fútbol mayor. Los jugadores, a que se acerquen al escenario y se van a acercar presentando las camisetas de la categoría sub-17 y sub-15. Florencia y Martina. El esponso de estas camisetas es Biofarma, distribuidor en el rollito en mi mano. Invitamos a los jugadores de esta categoría a que se acerquen con las chicas, porque esta va a ser la camiseta que van a lucir durante todo el año 2017. Los aplaudimos. Y la categoría juvenil de fútbol y la categoría juvenil de fútbol. Vamos a invitar al profesor, que también ha sido él, el dirigente. Continúa este año. Y los vamos a invitar a alguno de los jugadores a que, con el propio, en una lluvia que hay allá. Ellos han obtenido, cuando jugaban en la categoría U-13, ser campeón en absoluto en el año 2016. Y este año, como categoría U-15, han obtenido ser campeón en el torneo a la oscura. Y clausura. En el año 2017, esta categoría de U-13 y de U-15. Los invitaron a eso para que descubran una lona, las muestres, y esas lonas van a quedar recibidas aquí en el club, para que toda la gente que nos visite vayan viendo cuáles son los logros de todos nuestros jóvenes, tanto en el fútbol como en el básquet. Pero es importante reconocer y destacar los logros que nuestros chicos también tienen. Y que son oficiadas por Toyota de Daniel Baubaña y por Municipalidad de la Ciudad de Abradito. Además, tienen otros sponsors como Olpimar. Los invitamos a que quieren, así ven además, qué es lo que dicen atrás las camisejas. ¿Cuáles son los sponsors? YPF, Martinato, Olpimar, Municipalidad de la Ciudad de Abradito, Toyota de Daniel Baubaña. Invitamos ahora al profesor, también a Daniel Bernabéz y a algunos de los jugadores de la categoría U-13, que en el año 2017 también salió campeón absoluto de... YPF, Martinato, Olpimar, Municipalidad de la Ciudad de Abradito,